Bueno, yo venía de hacer Amor a Domicilio, una teleserie en Canal 13, ahí mismo, venía de protagonista, había llorado toda la teleserie, estaba cansada de llorar. ¿Tú frías? Claro, porque la típica de la protagonista, que nunca sabe qué le pasa, porque no sabe a quién ama, no entiende lo que pasa, no cancha ni una, es como la más perdida en la historia. Es como que tenía mucha lata de la protagonista porque escuchaba que mis textos eran siempre los mismos, y como que nunca podía solucionar mis problemas. Entonces cuando llegó Adrenalina, que fue la segunda teleserie después de Amor a Domicilio, que fue un éxito... Que la vi, me encantó. Que vendíamos pizza, era muy linda esa teleserie. Bueno, apareció Adrenalina, esta... Mira, ahí está. Mira. Guau. Sí, yo me acuerdo cuando era así. Yo tenía como cinco años cuando veía la Adrenalina. Mejor ahora. Ya, mamá. Yo creo que está ahí mejor ahora, Ale. Tengo más caluz ahora, pero miren los brazos. ¡Muy bien, hermano! Muestren los brazos. Tengo más músculos ahora, tengo más músculos. Hoy te queda cumpleaños, Madonna, nada que envidiarle. ¿Qué pasó? No. Bueno, y ahí llegué yo a hacer esta teleserie y me entretuvo mucho la historia, porque era una colegiala muy rebelde, que se portaba pésimo. Tenía muchos problemas de autoestima porque su mamá no estaba, no tenía la imagen femenina. Entonces ella quería romperla, quería ser la más popular. Ella quería llamar la atención y se tostaba con una luz roja. Y siempre estaba haciendo cosas para llamar la atención y no le importaba pegarle codazos a todas y cagarse a sus compañeras. Y no tenía nada que ver con mi forma de ser porque yo en el colegio yo había sido presidente de centro alumna, estaba en pastoral, en teatro. ¡Pero buena! ¡Era una santa! ¡Pero buena! ¡Que me ha agradado a la punjita! ¡Ale! ¡Se hace voto de castidad! Nosotros cuando hacemos obra de teatro, ella improvisa mucho la Ale. Siempre está proponiendo cosas. ¡Ay, podríamos hacer tal cosa! ¡Agota ahora! ¡Agota ahora! ¡Agota ahora! ¡Agota ahora! No, se agradece a una actriz que propone. Y tú propusiste el grito, las chicas de la noche, ¿no? Sí, las chicas se acuerdan que yo lo propuse. En el guión como quedaba un poco la idea, pero yo les propuse que hiciéramos algo más entretenido. Que hiciéramos la vida de hoy. ¡Exacto! ¿Quiénes son los primeros de Santiago? ¿Nosotras? ¿Quiénes son las que van a hacer la adrenalina? ¡Nosotras! ¿Quiénes son las reinas de la noche? ¡Nosotras! De hecho, un tiempo tuviste sesante y te dedicaste a ir a matrimonios, a animar las fiestas, gritando, ¿Quiénes son las fiestas de la noche? ¡Baila, baila! ¡Es mi matrimonio, de hecho! No me pagaste el láser, ¿no? No, eso siempre te invité. Pero me invitaste, sí, ¿verdad? ¡Escúchate con la fe en el pecho! ¡Invité a pocos! ¿Quién quisieron ir? No, no pudieron. No, fue un matrimonio muy bullado. No le vamos a hablar de matrimonio en la Renata. ¡Venga! ¡Ay, no! ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Lulito! ¡El lulo! ¿Acá? ¡Lulito! ¡El lulo es más grande! Un poquito de harina, ahí, perfecto. Y con las dos manitos, toma, toma tus manos. Con delicadeza. Muy bien. ¿Cómo lo hago? ¿Estoy bien o no? Perfecto. Me da la impresión que cuando tú vas a almorzar a la casa de tu mamá y hay ñoquis, te llevas ahí puro conversándola nomás. Sí, pues lo que va a conseguir, yo no soy muy buena para esto. Oye, pero eso ya en la sangre, muéstrame cómo lo hacía. Yo soy italiana, me lo llevo en la sangre, ¿ah? Dale, le conversa a la mamá mientras la mojamos. Sí, eso era, así era, sí. Mi mamá no hacía pelar las papas. Perfecto. Es que Dale anima la fiesta. Oye, dame un aplauso a Dale, porque sí está haciéndolo... ¡Bravo! Sí, perfecto, perfecto. Oye, pues en Adrenalina en esa época no existía la tele que lo... Que lo... Que lo tapaba. ¿Y qué? No, es que Mac tiene que cocinarse. Perdón, pero ella busca la cámara. Sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ahí va, no de la red. Oye, en las colegiales en esa época las niñas en su casa no peleaban con los papás, no se arrancaban por las ventanas, no le quitaban las llaves del jeep. No hacían esas locuras que hacían nuestras protagonistas de esa teleserie. Entonces fue un ícono porque los jóvenes quedaron así extasiados porque los estábamos reflejando a ellos. Eso ya pasaba así, pues yo en mi casa... ¡Pucha! Yo era la... Oye, el... La no, la rebelde. Se encanta. Alex hizo paso el personaje que tú decías, era mala, mala. Mala. O era malula. No, era malula. Al lado... Al lado... No, al lado de las chiquillas de ahora. Acuérdate que tú mandaste a la Katy Vinter a una micro a no sé dónde. Y se fue... ¡Ay, pero ese fue un chiste! ¡No, no! No, no hace chiste. No, fue una malta. Tú inventaste el bullying. Sí, verdad. Pero era malula, ¿no era? Era malula que le ponía una cosa en el trago a la amiga porque se quedara dormida. Ah, cosas suyas. Que le besaba el pololo a la amiga que era el pololo el amor de su vida y se lo besaba. Pero no había cama, no había ponceo, no quemaban ropa. Era otra onda. Era bastante, mucho más suave que ahora.